A los creyentes les comparto un pensamiento de su santidad, Christopher Hitchens. Nuestra especie, básicamente como la conocemos hoy, existe hace mucho tiempo, dependiendo del cálculo unos 200.000 a 100.000 años. Esto lo puede corroborar cualquier cristiano con conocimiento necesario. Durante todo ese tiempo, sufrimos y morimos en un mundo inclemente, de enfermedades que no podíamos tratar, pasando hambre y frío. Moríamos principalmente al nacer. Durante casi 90.000 años, nuestra expectativa de vida era de unos 25 a 30 años, muriendo al nacer o, si teníamos suerte, a causa de nuestros dientes, con dolores insoportables o males como el de un apéndice que ya no necesitamos, con mala nutrición, miseria y miedo. Peleamos entre nosotros con esclavitud y guerra, violando y matando a los perdedores. En esto es en lo que tiene que creer un cristiano, que durante todo ese tiempo, Diosito se mantiene mirando todo esto cruzado de brazos. Ahí van de nuevo, decían en los cielos, matándose, diciéndose que como la otra tribu envenenó el pozo, entonces tiene que matar a todos los niños con sacrificios barbáricos. Sin hacer nada, los cielos se mantienen indiferentes ante todo esto, y dejan que pasen casi 100.000 años de tortura, sufrimiento, miedo y temor. Pero un día, hace unos 3.000 años, dijeron, ok, listo, ahora sí, vamos a intervenir. En esto tiene que creer un cristiano, y la revelación tiene que ser personal, de manera que no haya forma de documentarse históricamente por varias fuentes. Entonces, dicen, elegiremos a la gente más letrada, más barbárica, más supersticiosa que podamos encontrar en un área perdida del mundo. No vamos a parecernos ante los chinos, por ejemplo, que ya sabían leer y escribir. No, lo haremos ante una tribu con mentalidad de la edad de bronce, y los forzaremos a pasar sus ideas a través del dominio y el exterminio de sus vecinos, de la esclavitud, racismo y genocidio. Sin esto, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Si usted es cristiano, necesariamente tiene que creer en esto. Si usted es cristiano, necesariamente tiene que creer en esto.